La prudencia y la humildad. La prudencia era la virtud griega por excelencia. La vida está llena de errores y de peligros. Y la prudencia es la que nos puede apartar de la comisión de muchísimos errores y de llevarnos por un camino cercano a las indéresis, al equilibrio. Y la humildad, obviamente, es el presupuesto del aprendizaje. Solo la humildad es lo que nos permite aprender. Los arrogantes no aprenden. De modo que la humildad es fundamental para todo el desarrollo del aprendizaje y, por supuesto, para la convivencia pacífica. Esas son las dos virtudes que privilegio por encima de las otras y que intento, intento cultivar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!